Tras someterse a un proceso de evaluación voluntaria, Mineras Aldívar recibió el sello internacional Cooper Mark, reconocimiento que acredita que la producción de cobre de la compañía cuenta con altos estándares de sustentabilidad. Tras la obtención de la marca, Cooper Mark realizará una revisión de Mineras Aldívar en un plazo de un año para luego efectuar cada tres años nuevas evaluaciones que certifiquen el cumplimiento de los criterios. Antofagasta Mineras detalló que las compañías mineras Los Pelambres y Antucoya están por iniciar sus procesos de certificación, por lo que también deberán cumplir con los 32 criterios comprendidos en cinco categorías. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.